Vamos al tema. Luis Sabinader buscará la reelección presidencial. El presidente de la República, don Luis Sabinader Corona, anunció a través de las redes sociales su decisión de repostularse para las elecciones presidenciales del próximo año 2024, aspirando en primer lugar a ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM. En un video difundido por distintas redes, el actual mandatario envía un mensaje donde argumenta sus aspiraciones en los retos que queda por alcanzar y en mantener una política de honestidad. En el video, Sabinader inicia con una pregunta retórica. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La respuesta, la honestidad. Palabra que se convierte en el eje de su mensaje y que repite en varias ocasiones durante el mismo. Todavía hay desafíos para enfrentar, oportunidades para aprovechar y rehacer cambios importantes. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo. E-Identidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad, concluyó el mandatario. A pesar de la expectativa en torno a que el mensaje de repostulación lo realizaría, lo realizaría el próximo 16 de agosto, el mandatario adelantó su anuncio mediante el video difundido. Hay un video donde el presidente habla, así que vamos a verlo en este momento antes de ir a la pregunta. Adelante, José. Vamos a ver qué dice el presidente de la República. ¿Cómo lo plantea? Te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Bien, muy bien, mis amigos. Vamos a continuar con la pregunta del día. Vamos a ver cuál es su opinión sobre la decisión del presidente Luis Abinader Corona de buscar la reelección presidencial en las elecciones del próximo año. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Adelante, Nadia Gramonte. Creo que este video difundido ayer, que fue tendencia en la República Dominicana, no fue nada sorprendente su mensaje. Así es. Era lo que todo el mundo esperaba, que el presidente asumiera esa postulación dentro de su partido. Ayer podía ver un video, cuando apenas tenía ocho meses de este gobierno, donde él decía que prohibía a cualquiera miembro o militante de su partido hablar sobre reelección. Hoy ya la cosa es diferente, es distinta. Creo que fue un discurso de campaña que permaneció desde inicios hasta este momento, en el que todos los miembros, o la mayor parte de los miembros de este partido, pues, decían cuatro años más. Ayer solamente nos sorprendió la forma y el día, pero no el mensaje del presidente. Algo importante es que esa pregunta retórica con la que todos los medios han hecho, han dado cobertura a este video, ha dado varias respuestas, y esto a nivel de las diferentes plataformas. Me di a la tarea ayer de revisar y ver en algunos medios nacionales cómo estaban las inquietudes, las respuestas a este mensaje de las personas que ingresaron a diferentes plataformas. En el diario libre, habían 37,586 me gustas. O sea, quiere decir que 37,586 personas habían ingresado a esa publicación. Y habían 9,600 comentarios. Mientras que en el listín diario hicieron dos publicaciones. En la primera había 21,700 me gustas, 4,932 comentarios. Y la segunda publicación, que tiene que ver con la reacción de la primera dama, tenía 10,203 me gustas, más 1,691 comentarios. En Noticias Sin, la S.I.N., la gente fue un poquito más conservadora. Solamente tenía un poco más de 2,000 me gustas y 737 comentarios. Ahora bien, ¿por qué cito esta respuesta, esta me gustas y de las personas en estos medios? Simple. Porque, señor presidente, usted hizo una pregunta. Pregunta que la gente le respondió en ese video que se difundió por las diferentes plataformas. Y que es el motivo de que nosotros estemos hablando hoy acá. Esa respuesta de cuál fue el reclamo que te hizo marchar, señor presidente. Muchas de esas cosas, de esos problemas sociales, no fue solamente la honestidad que llevaron a la gente a la plaza de la bandera. No fue solamente el fallido proceso electoral que hubo en ese momento que llevó a la gente a ir a los parques, a ocupar plazas. Señor presidente, seguimos con el tema de los apagones eléctricos. Continuamos con el alto costo de la vida, con el combustible en las nubes. Y todas estas son respuestas que la gente, que el pueblo, que el dominicano, ha dado a esa pregunta en las diferentes plataformas. Bien. Gracias, Nayi. Yerian, adelante. Miren, descomponiendo el discurso del presidente, pero antes quiero hacer referencia a que el presidente hace uso de un derecho constitucional que le asiste de participar en las elecciones. Y de manera particular, esto es una opinión. Creo que dentro de ese partido es el mejor candidato que tiene. Claro. Así es. Dentro del PRM es el mejor candidato que tiene, Luis Abinader, que tiene muy buena aceptación, ha manejado muy bien la estrategia de comunicación. Y entonces, dentro del PRM es el mejor candidato. Ahora bien, ellos lo elegirán, evidentemente, por voto mayoritario. Y ya luego sabremos si el pueblo le da el favor de continuar o no. Pero mientras tanto, creo que es una buena decisión, que él quiera aspirar, que el partido lo lleve, porque es, dentro del PRM, el mejor candidato que tienen hasta el momento. Ahora bien, ¿qué dice el presidente Luis Abinader? La honestidad. Y él dice que le quiere dejar ese legado. Pero yo le pregunto al presidente, si es honestidad que no haya pasado nada con los 100 millones de pesos que regaló el hijo de Peña Gómez, que él lo tiene nombrado, y que no ha pasado nada. Si es honestidad que no haya pasado nada con los 400 millones de pesos que se perdieron en el programa Súperate en su gobierno, y ahí está Gloria Reyes en muerte de risa. Si es honestidad que no haya pasado nada con los 600 millones de pesos mal manejados en el PROPET, y una cuestión de una pintura también hay, que nunca se investigó. Nené Cabrera. Si es honestidad, que por cierto, quiere ser presidente ahora, Nené, para hacerle competencia, eso es un juego que se hace. Sí, eso es. ¿Verdad? Mira, tú haces el juego de que tú quieras pirar y para que hagamos un show, y yo gano. Bueno, si es honestidad que no haya pasado nada con la supuesta denuncia de corrupción que había en el Ministerio de Educación con Roberto Fulcar, que por eso lo quitaron, pero no va a pasar nada, eso no es honestidad. Pero lo que está pasando con el mismo PROPET y, ¿cómo se llama? Robertito. Exacto. Pero tampoco es honestidad, señor presidente, y esto se lo digo con la mayor sinceridad para que usted no caiga en lo mismo, que yo creo que es más de lo mismo. No es honestidad los miles de millones de pesos que sacaron del Banco Central para prestárselo a las MIPIMES y que se quedaron un grupito de ricos en la capital con ellos, más de casi 100 mil millones de pesos. No es terrible. 62 mil millones. Sí, pero hay otra partida que nunca se supo que también fue erogada y que no se le puso en la mano de las pequeñas empresas, sino de un grupo de ricos que de una vez, en menos de una semana, ya lo habían entregado todo. Eso no es honestidad. O sea, cuando usted habla del Ministerio Público Independiente, ya ese discurso no vende, porque esto que le estoy mostrando aquí a usted, incluyendo lo del senador que dijo que había gastado 250 millones de pesos, que tampoco nadie lo va a investigar. Nadie lo va a investigar porque, ¿qué pasa? Está del lado del poder ahora mismo y el Ministerio Público no persigue. Porque, ¿sabe quién persigue el Ministerio Público? De este lado, a los que se robaron los cuartos de la lotería, porque eso golpearon a unos cuantos ricos que había que responderle solamente. Entonces, entiendo que el presidente, sí, él tiene derecho a aspirar, creo que es el mejor candidato dentro del PRM. Ahora bien, ya, si se le da la oportunidad, más adelante podemos discutir sobre eso. Muy bien. Saludo a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Saludos, amados. Saludos, Yerlán. Buenos días. Nadie, amable está el evidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días. Adelante con el tema. Ah, bien. Bueno, había de esperarse la repostulación de Luis Abinader en su reflexión. Y como decía Yerlán, es el único candidato potable que tiene el PRM. No, es el mejor. No dije el único, porque hay muchísimos. Bueno, pero potable, uno se lo transfiere a quien tiene posibilidad. Y los demás son candidatos, pero no tienen posibilidad. Para el juego. Hay que ser, hay que, reflexiona, reflexiona sobre esa inferencia. No, porque potabilidad hay, por ejemplo. Ahí está, ¿cómo se llama? Guido. Guido, es potable. Obviamente. Alburquerque. Es alburquerque, es potable. ¿Cómo se llama el ministro de turismo? Ah, ya. No, ya esa es parte del acuerdo. Ajá, pero es potable también. Esa es parte del acuerdo. Para que, el mejor ahora mismo, Luis Abinader. Sí, entonces, el PRM había hecho una especie de ejercicio democrático, que a la vez, en la metodología, nada democrático, porque quitémonos esas vendas, ya que una encuesta no es parte del ejercicio democrático para hacer proselitismo interno, donde la sangre, yo he dicho, que ese órgano que corresponde, que se convierte el partido, la sangre que se mueve son la militancia y que se cumpla la de elegir y ser elegido. La metodología habla de una crisis hacia los partidos o de los partidos, porque ninguno ha optado por la de movilizar votación previa a las elecciones nacionales, ya sea de febrero o presidenciales congresuales, y han optado por la de consulta en el sentido de votación. Primero, la consulta no garantiza que sea a un PRMista o a un PLDista que se le hacen las encuestas. A mí nunca me ha encuestado nadie, y estoy en el medio. Es decir, que a todo esto hay que reflexionar sobre el momento en que el presidente decide su repostulación, y ciertamente que tiene una oportunidad más, porque la Constitución le dice dos y ninguna más, como le pasó a Danilo Medina, que es uno de los handicaps que tiene el PRM en una posible alianza con la fuerza del pueblo y que pone a competir al presidente, no obstante, no obstante, tener la popularidad que nosotros hemos reconocido y de mi parte se sabe que he dado mi punto de vista a favor de Luis Abinader en el sentido de que ha sido mejor presidente que candidato en aquel pasado. Que muchos hoy lo están alabando, pero pensaban que él era una tallota de su propio partido. Me refiero a un candidato, precandidato a la alcaldía, que nunca fue a sus actividades mientras era candidato, pero hoy casi logra que se creyera que fuera el candidato del presidente, y no lo es porque está compitiendo y tiene que competir. Bien. Entonces, para concluir, Amado, dame un minutito. Adelante. Un segundo. Adelante, adelante. Creo que ciertamente debe de darle a él un momentito de reflexión cuando él mismo dice cuál fue el reclamo que te hizo marchar, utilizando la marcha verde y la bandera como que todo eso está superado. No, presidente, no se confunda, no se engañe. Y de corrupción, desde que usted se instaló ahí ha tenido que votar gente. Lo único que ahora hay una técnica de persuasión social que la corrupción se revierte o se, no sé, se invierte en los papeles como enfermedad, y es el caso Fulcar. Bien. Bueno, miren, para nadie es un secreto ni tampoco una sorpresa el hecho de que el presidente fuera la reelección. Pienso que fue una decisión importante para la organización política que lo llevó al poder porque, como decía ayer, ya no tienen un mejor candidato. Primero, ya es un individuo con cuatro años de experiencia en el manejo de la cosa pública, pero además valorado de manera adecuada al nivel en que nos encontramos y frente a los candidatos que hay, Guido es muy contestatario. A nadie le gusta un individuo que salga a la calle con un colín en la boca, con un cuchillo en la boca y los guantes puestos para fajarse a la trompa con el primero que encuentre. Esa es la actitud que él ha vendido como candidato. Muchacho inteligente, muchacho muy brillante, pero... Y Ramón Alburquerque, querramos o no, no pega, no afinca. No conecta con el pueblo. No conecta. Su imagen es, hasta cierto punto, grotesca. Crea cierta animadversión cuando tú lo ves, este hombre, que... O sea, particularidad experto en muchísimos temas, sobre todo en los temas minería y esas cosas, que da decisiones y definiciones puntuales sobre las cosas. Entonces, no hay más nadie. Solo Abinader y había que entender que él debía. Sobre todo que este es un país... O sea, eso de estarle sacando a Abinader y que no, que él dijo en tal fecha, que él no... Óyeme, en realidad este es un país donde los políticos no tienen acostumbrados, por secula, seculorum, no tienen acostumbrados a decir una cosa y luego hacer otra. Y siempre buscan una justificación. Y donde dije, digo, dije, Diego. Si fuera otra sociedad que le exigiera a sus políticos la honestidad, entonces no se atrevieran. Tú ves. Pero aquí no. Aquí eso pasa como algo normal. ¿Tú entiendes que, por ejemplo, si ese respetara, como él dijo aquello, se hubiese abstenido de no presentar? Sí, pero oye, hay una cosa. La responsabilidad en ese sentido de la sociedad, que no le exige a sus políticos que sean... Cumprimiento. Exacto. Ahora mismo... Cumprimiento de su palabra. Exacto. Mira, ahora mismo creo que hay mucho de eso. Sí, sí. Y pareciera que hay un aplauso de eso de forma... ¿Cuál es el talón...? A todos. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Anoche nosotros tuvimos apagones. Oye, oye, ¿cuál es el talón de Aquiles del presidente que ahora es candidato a esa misma cosa? Aparte de Hipólito y de... No, no, no. El talón de Aquiles del presidente es haber dicho, haber centrado su lanzamiento a la reelección... ¿A quién te hizo mal? A la honestidad, presidente. ¿Por qué es que su gobierno no es honesto? No. Y prueba de ello son las diferentes situaciones que se han dado. Usted tenía que pensar, antes de utilizar esa expresión de honestidad, que usted tiene detrás a un PRD, PRD, solo que le cambiaron la última letra, pero los genes del PRD totales, completos, están en el PRM. Pero viste lo que apareció ahí, incluso con personas allegadas a la familia de Luis Abinader, ahí en España, con una situación... Señores, ese no era el leitmotiv de la campaña, mi distinguido presidente. El leitmotiv no era ese. ¿Por qué? Porque es un talón de Aquiles. Es un boomerang. Es un boomerang. La protección al medio ambiente es un desastre. Óyeme... No hay control. Déjame redondear para terminar. Óyeme, los temas fundamentales de este país han sido descuidados totalmente por este gobierno. Y de qué honestidad, presidente, por Dios, de qué honestidad debió haber utilizado otra expresión. Mira, cuando él hablaba del retroceso, y esto es importante, señores, no es porque... no es una posición política la que tenemos acá, sino que es algo que es palpable y que es comprobable. Cuando él habla del retroceso, comete un error. Porque donde la gente siente que hemos retrocedido es precisamente ahora. Incluso, fíjense que hoy la mayoría de nosotros está molesto porque hubo un tremendo apagón. Algo, señores, que había sido superado. Un apagón en la ciudad completa. Había sido superado los apagones en la República Dominicana. Era prácticamente algo del pasado. Y cuando él habla del transporte, dice él, hemos mejorado el transporte. No. El transporte en la República Dominicana se mejoró con Leonel Fernández. Eso no tiene discusión. ¿Con qué? Con los elevados, con los túneles y con el metro. Eso no tiene discusión, presidente. Ustedes no han hecho absolutamente nada más que el teleférico. De los acarricos. De los acarricos. Y el teleférico también era parte del plan. De mejorar el transporte. Incluso, incluso, que era una continuación de lo que había hecho Danilo Medina. Danilo Medina, exactamente. Y cuando él habla de que ha entregado miles de títulos, entonces también le da la razón a Danilo Medina porque ese fue un proyecto de Danilo, el proyecto de titulación de terreno del Estado, que usted le dio continuidad. Pero ya Danilo había entregado miles de títulos. Entonces, presidente, su legado, por eso utilizo la palabra honestidad, porque hasta el momento no tenemos algo que él pueda decir, ese es mi legado. Solamente habló de honestidad, pero eso es subjetivo. La honestidad, eso es subjetivo, pero eso no se puede ver. Fíjate algo. No sé si recordará. Él ha tenido que sortear muchas situaciones, pero lo que yo le critico y que él, para poner como grito de guerra, cuáles fueron los reclamos que te hicieron marchar, más la honestidad, a lo que hacemos un balance, pareciera que el presidente anda con un grupo ¿Tú sabes por qué no marcha la Marcha Verde? ¿Tú sabes por qué no marcha la Marcha Verde? Porque está nombrado el gobierno. Ha nombrado todos. ¿Va a marchar? Todos. Adiós, carajo. El que no está en España. Este es el mejor momento para recordar. El que no está en España comiendo buenos pesos. Hay que recordárselo. Recuérdense que ustedes están aquí. Está nombrado la Marcha Verde. No sé si ustedes recordarán. Pareciera que todo está resuelto y que nosotros nos encontramos. Y fíjate, ayer, la primera dama dijo que regresaran a su país, a los dominicanos. Sí. Y un salario de fin de semana, de semanales, se parece al salario mensual de la República Dominicana para que un dominicano regrese a su país. Es haciendo entender que aquí está la cosa de maravilla, como si estuvieran en Estados Unidos. Por eso es porque no se fue nadie, por México. Ustedes recuerdan el movimiento Toy Harto. Eso es porque a mí no me gusta. Recuerdan el movimiento Toy Harto, que era un movimiento de jóvenes. Pero ese se vendió al PNB. Exacto. Entonces es lo mismo que está pasando. Hay muchas personas que fueron cabeza de movimiento, que revolucionaron. Y sin embargo, ¿dónde están? Mira. Elizabeth Mateo y el marido. ¿Dónde están nombrados en el Estado? Que eran los de Toy Harto, estaban en la Procuraduría a Trabajar. Ese atraco que hizo Ede Norte, Ede Sur, Ede...